Cuando ahí se metió un bolazo. Bueno, bueno, alejo. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Eh, pero ese es mi muchacho! ¡Ese es el mío, flaco! ¡Vamos, Diego! 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 5 sancasos y llegó. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuera, fuera. Dale, tigre. Vamos. 400 de azules y una de las. Marta, se llama Andresa. Bien, gente. Volve, volve. De ahí, de ahí, de ahí. Bien, de ahí, de ahí. Bien, colazo, dice. Bien, 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 bien. A ver, pastita. ¡Viva! 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 No, 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 no. ¡Ah, no puede ligar! ¡Es la misma, es la misma! Osvaldo, no pensé en los postres, loco. ¿Se leo de la policía? ¡Ele! 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 ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Ele! ¡Ele! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!